Hey que pasa chavales, aquí estamos en Call of Duty Black Ops 2 y bienvenidos gente a un duelo por equipos en Kobe Estoy empuñando la escarache con empuñadura y cargador rápido Ventajas de chaleco antibalas, máscara táctica y carroñero, como siempre llevo lacha y dos conmocionadoras Bueno, esta es una partida bastante guapa que me salió aquí en Kobe Además de una 6 feet ahí que me cargo a todo el equipo, bastante guapa Así sin que no ni me verlo Y bueno, como estáis viendo ya en pantalla es la capturadora, ojito a este, la que le armo Como veis estáis viendo ya el vídeo con la capturadora y que estoy muy contento la grabo Así puedo grabar ya cualquier cosa, que es lo que vengo a comentar hoy Y bueno, la putada es lo que estáis viendo ahora mismo en la pantalla Que tiene un poco de distorsión rara No sé cómo arreglarla, pero bueno, me imagino que es mínima y que no os molestarán mucho Pero si es así lo intentaré arreglar lo antes posible Y si no os molesta, pues bueno, lo voy a tener que arreglar igual Pero intentaré hacerlo con más tiempo, ¿no? Pero bueno, lo importante es que ya tenéis la capturadora Si no habéis visto el directo, os digo que es la HD PVR 2, la Howpatch Y la verdad que muy contento, ¿no? Me salió bastante baratilla Y pues está bastante bien, ¿no? Graba bien, lo único que la distorsión está rara Pero va muy bien, va muy bien Entonces chicos, como os vengo a comentar Los viernes sabéis que subo series, ¿no? Entonces, ya sabéis, la del World of War la subía con el móvil Y con Damibe, y no tengo nada más grabado Entonces el horario va a seguir igual Pero quiero el viernes añadir una campaña Como son series, pues añadir una campaña Ya os lo dije en un vídeo hace tiempo Pero a lo mejor no la habéis visto, ¿no? Como dije, campaña Uncharted 3 o Resident Evil 5, ¿vale? Vosotros me decís, me dijo Baidamibe que Uncharted 3 prefería Pero nadie más me dijo nada Entonces quiero que me lo digáis vosotros Que me lo digáis por los comentarios o por WhatsApp o por donde sea Pero quiero que me lo digáis porque no quiero la opinión de una sola persona Quiero más Si vais a seguir mejor la campaña del Uncharted o la del Resident Evil 5 Entonces, decidmelo por los comentarios, ¿vale? Que os haré caso y los viernes pues tendréis esa campaña Me voy a poner a ello Lo miraré, o sea, ponerme lo más rápido que pongáis Y me lo digáis enseguida para ya ponerme a ello Y pues eso, que sabáis que los viernes tenéis una campaña Y los miércoles pues como ya sabéis tengo una cosa random Y estoy ahora grabando GTA V Bastante bien y no sé qué más random ahora Pues serían los custom más Pero ahora que tengo la capturadora pues lo voy a tener que dejar un poquito más de lado De lado Pero bueno También quería decir que el canal pues bueno Ya está empezando a coger un poquito más de color Con esto de la capturadora y demás cosas Veo que suben bien los likes pero las reproducciones no mucho Aunque ya estamos recuperando un poquito más Me gustan los apoyos que me están dando constantes las mismas personas siempre Porque siempre son las mismas personas Siempre son Atreyu, Ana, Cobra Que últimamente está muy presente en todos los vídeos conmigo O sea, está en los directos Ha estado en los que he hecho hasta web Y la verdad es que está muy... Ahora mismo está muy con mi canal, no muy conmigo Y eso me gusta Luego más gente como mi colega uno del foro Ve siempre los vídeos Y Polo que ya se ha apuntado, ¿vale? Muchos de ellos no lo conoceréis Pero bueno Son colegas del colegio Y pues se lo agradezco todos los días Básicamente Y... Madre mía, ojo y todo esto, chaval Como un enchufo Como le hago ahí la del canguro Y pues eso Que muchas gracias a los que siempre estáis ahí apoyando Como Ana, como Atreyu Como Damibe Y bueno, los que he dicho antes de... Del colegio Si es verdad, alguna gente se está distanciando No sé por qué será Pero bueno Espero que volváis al canal con fuerza Aparte de que... Bueno, no es verano No es como en verano Lógicamente Que todo el mundo podía comentar Y tal y cual Pero bueno Que espero que volváis pronto ahí al canal Porque a alguna gente se le echa de menos Y yo creo que... Todo el mundo tiene sitio en mi canal, ¿vale? Todo el mundo Todo el que quiera grabar conmigo Jugar conmigo Todo el mundo está... Yo estoy disponible para jugar con todo el mundo Y porque... Me gusta ser como Atreyu, ¿no? Que juega con todos sus suscriptores Y eso no pienso... Que... No conocer a... A la gente que me sigue Y... Ah, Hagimer Se me olvidaba También Hagimer está... Hagimer está muy... Muy presente en mis vídeos Como veis también está en directo muchas veces conmigo Y... Pues eso... Eso mola, ¿no? Los que están ahí conmigo siempre Pues eso, muchas gracias Que ya se me olvidaba Vamos Ya se me... Me mataba en algún comentario seguro Pero bueno Que... Me ha acordado de ti, ¿vale? Hagimer, ahí un saludito guapo Que está conmigo siempre en los directos Y... Y bueno, también lo de los directos También muchas gracias No di el apoyo O sea, no di las gracias por... Por estar en el primer directo Pues aprovecho para dar las gracias Del primer directo Ojito que aquí llega la 6 Me cargo a 3 Va, sube este Venga, me lo cargo Y el siguiente Pumba Perfecto Turbo baja Bueno, hay 4 bajas Pero después me añade la medalla de... De Turbo baja Ahí está Y... Bueno, pues lo que decía Que toda la gente está Que... En lo de los directos Sí, es verdad Que se me olvidaba Lo de los directos Pues que muchas gracias En los dos directos Que hice El de la capturadora Solo estuvo Polo Pero bueno Que... Muchas gracias por el primer directo Que estuvisteis bastante gente Y el segundo Pues participasteis muchísimo A mí me encantó hacerlo Y estuvo todo el mundo participativo Y la verdad es que me gustó bastante Y... Pues ahora con la capturadora Puedo hacer directos de zombies Por ejemplo subiendo rondas En Mopos de Dead O en Pueblo Que me gusta bastante Subir rondas ahí En... En esos dos mapas Y... Y jugar Origins Por ejemplo En directo con... Con Ana Que le gusta mucho Origins Por ejemplo, ¿no? Y... Y así vernos Bueno El caso Que puedo hacer directos de multijugador De Origins De cualquier cosa Entonces bueno Ponedme en los comentarios eso De... De la campaña Que queréis Like favoritos Y adiós Oh no I thought it was But it's not It's close Y abdomen Y así vernos Y así vernos Y así vernos Difteros De la campaña